Creo que el trabajo como autoridades va a ser ahorita que ya, pues, se desarrolle bien en forma el tema del Tren Maya, pues, capacitar a los ciudadanos, a quienes van a participar del tema turístico, a quienes van a brindar los servicios ahí, este, en el tema del Tren Maya. ¿Te has encontrado resistencias o hay algunas resistencias que impiden que el trabajo que tú haces, que estos equilibrios se puedan dar de manera más lúbrica, de manera más fácil? Sí hay. La verdad es que sí ha habido. Al principio de la administración quise, pues, hacer un censo con quienes estaban, pues, formalmente, a los comercios estaban formalmente y a quienes no invitarles a que se acercaran a ponerse en orden, a ayudarles a sacar todos sus permisos. Y sí hay cierta resistencia, porque, desgraciadamente, este, pues, es muy fácil a veces decir, acércate y mira, yo te hago el trámite y te cobro por fuera y te lo hago más rápido. Un poco los coyotes. Eso, independientemente de eso, también, desgraciadamente. Intermediarios. Hay intermediarios. Yo le digo coyotes, porque no sé si se dice, ¿no?